Y otra vez otra comparativa, fallo la última de Filipinos Bueno, pero ese chocolate no te gustaba tanto como el blanco Por eso a lo mejor me gusta tanto que tampoco lo adivino Sí, sí que lo adivinarás, sí Yo creo que sí, ¿no? Podría ser que sí, podría ser que no No lo sabemos, mira la cámara, ¿eh? Sí, es verdad que sí ¿Dónde estabas mirando? Dile la verdad Pero porque siempre voy mirando a ver si se está grabando bien Eso al final hay que poner ahí un... algo Defecto de profesión, muy mal Bueno, la comparativa de hoy tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho marcas Bueno, entre ellas la de Filipinos original Y nada, tenemos que hacerlo de siempre Adivinar, bueno, va a tener él que adivinar cuál es este Y cuál está más bueno de todos, ¿vale? Así que nada, él se va a ir Lo voy a preparar yo todo Y por cierto, ¿qué tienen que hacer? Suscribirse, darle un like, comentar Cositas así Y ya está Sí, ya está Con esas tres cosas suficientes Y eso que dicen de suscríbete y campanita La campanita Con la opción de todas O algo así Eso hay que estudiárselo para hacerlo Pues nada, eso Que se vaya Y ahora enseguida lo preparo Y lo llamo Tenía esto aquí preparado Pero no va a hacer falta Porque aparentemente son todos iguales Así que nada, lo vamos a llamar Y que venga Cariño ¿Cómo los ves? La verdad Iguales Iguales Está más sin antifaz La verdad ¿Qué tal? ¿Primeras impresiones? Qué complicado Dice que te olvidé Qué complicado se me va a hacer Está bueno la verdad Está bueno Primero La galleta está crujientita El chocolate blanco está bueno Tiene cuerpo el chocolate blanco Eso es importante Sí, yo la cosa es que me vas un poco en el anterior Yo recuerdo que Los que tenían más cuerpo Eran El de roditas de Mercadona Y el original Vale Con lo cual Yo ya puedo sacar cámaras Desde ahí Vale Claro, claro Ese que hacemos con él Lo vamos a dejar Porque está bueno Está bueno Y puede ser Y puede ser Venga, vale Una cosa No empieces a girarlos Porque el de Filipinos Sí que tiene por debajo Algo que Sí que es un poquito No se va a notar Ni en el O sea, cuando le des un mordisco Ni nada Pero no los gires Por si acaso Está muy bueno La galleta tiene un fondo Diferente de sabor ¿La galleta es de cacao? Yo creo que sí Sí, ¿no? Tiene un fondo diferente la galleta Y el chocolate blanco Es muy sutil No tiene mucho sabor a chocolate blanco Entonces ese imagino que lo descartamos, ¿no? Sí Vale Lo tiras tú para atrás Va, yo no Él no va a hacer nada Yo no voy a tocar Él no va a hacer nada Siguiente Siguiente Vamos a por el tercero Son ocho Los que hay La verdad que son todos iguales O sea Alucino A ver Podría ser también Podría ser Tiene un poquito Tiene un poquito más De sabor De chocolate blanco La galleta Mucha similitud Al filipino Si no es que es el filipino Va a estar complicado, ¿eh? Sí Va a estar complicadísimo Yo no los estoy probando Pero es que visualmente Son todos exactamente iguales Parece que te haya puesto Ocho iguales ¿Te imaginas? Lo ha cogido el mismo paquete Y me los ha puesto A ver Vale Llevo cuatro Y todos le saben igual Tal cual O sea Esto sí que Igual que hay en otras cosas Que lo he puesto Este tiene un sabor un poco Ay cariño Me ha complicado, ¿eh? Es que Es que Esos tres me saben Tal cual Bueno, has descartado uno, ¿eh? Sí, pero porque tiene un fondo De la galleta diferente Y porque sabe menos El chocolate blanco Vale, venga Vamos a por el quinto Es que no lo voy a tirar para adelante Ni para atrás Siguiente Este también es exactamente igual A ver Mmm No 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 Iba a decir Este puede ser porque lleva más chocolate blanco El sabor de la galleta No es, ¿no? Yo creo que no es Creo que no es Está crujiente también Vale Le doy un fondito Le voy a pegar otro bocadito a esto Uy, ese le ha gustado a él Ese a ti No, para No le ha girado ni nada, ¿no? Esto Podría ser, no podría ser Yo creo que ese no No No, giralo para atrás No, giramos para atrás Vale Ese para atrás Vale, va Que solo le quedan tres Esto ya es la recta final Señores Lo tiene ya Él no lo quiere decir Pero mentalmente Él ya lo tiene claro ¿Sí o no? Es como saben todos igual Todos igual Yo a mil de filipinos Que se lo acierto Vale, venga, va Vamos a volver a perder esta partidita No, la verdad Es que Buah A lo mejor Es que todavía no has probado el filipino Y por eso te saben todos iguales Puede ser Es que a todos Les estoy intentando Esperar ese bocado Y que sepa un chocolate blanco Una capa A un filipino Y por ahora Y por ahora Salen simplemente a roditas Me hace gracia Que el nombre de De los de Mercadona En vez de ser rueditas Sean roditas Claro Porque somos valencianos Y Juan Roch De rodetes Juan Roch es valenciano Lo mismo Galleta crujiente Mismo sabor de galleta Chocolate Igual Saben Sin llegar a apoderar No tienen una capa Las galletas son todas tipo crujientes ¿No? No hay ninguna que digas Esta no Esta Esta era la que Voy a probar esta Va Simplemente la que ha dicho que no Siguiente Uy Pero esta está súper crujiente Podría ser Podría ser Me da la impresión De que tiene más chocolate blanco Vale ¿La galleta igual? Si Es que la verdad De galleta Muy poquita Esa la voy a marcar Un poquito para adelante Vale Porque esa me da buena espina Ya la he dado A ver esa No 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 Espérate que creo que Bailando sola Espérate que creo que voy a aceptar una Son expertos Uy 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 Que vuelve a coger el último Y el penúltimo O el último Uy O sea Ese lo has puesto A un kilómetro Es que Lleva mucha capa de chocolate blanco Sí ¿Quieres hacer una pequeña ronda de algo? Descarto la primera Vale Si hay alguno que aunque pienses que no es el filipino está un poco más bueno de lo normal Dilo también para que lo sepan Por cierto las dos que descarta El resto están buenos ¿no? Están buenas todas Sabe Es que sabe al filipino Pero con menos chocolate blanco Vale Y a lo mejor ahora meto la pata Y por llevar más chocolate blanco no es ese O sea Tú Tu conclusión Es que el filipino original Lleva un poquito más de chocolate blanco que el resto ¿no? Que las imitaciones Yo creo que sí Y además también Por cuando probé los negros Vale Llevaba más Junto con el de Mercadona Llevaba más capa Y dije Me sabe más vasto el chocolate del original Realmente antes de saber que era el original Me sabía más vasto ¿Y el de Mercadona sabrías decir cuál es? No, de verdad Hasta ahí ya no llega Mucho me pide No, de verdad Es que la que os compréis Os va a saber a eso Pues bueno Bueno saberlo Porque Aunque no sepamos todavía Si va a adivinarlo o no La diferencia de precio Ahora mismo no lo recuerdo Pero imagino Que será bastante más barato Una marca blanca Imagino No La tercera La descarto Y esa La marco Vale A ver Espera un momento Yo creo Por la última vez que lo hicimos A falta de volver a probar dos Que esa es Mercadona Y esa es la original O esa es la original Y esa es Mercadona Aquí es donde la voy a cagar Y mi inclución siempre va a hacer que falle Vale Venga a ver Lo dicho es Espérate que es que Uy, 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 uy Vosotros lo sabréis ya Pero Esa Esa Y esa Vale Descártame ya uno Estas tres quiero que me descartes ya uno Están buenísimas Es que no vais a fallar Yo al fin Tienes razón lo que dice Más cariño Que en esta En esta Yo confío, eh Te lo digo en serio Confío en que puedas adivinarlo Esta tiene más chocolate blanco Que esta Esta no tiene que ser Ya he descartado una, eh Vale, va Es que no sé si lo podéis fijar Esta Esto no se verá ahí No Yo Me la juego Y voy a decir dos Esta No, vas a decir uno Sí, no, no, no Voy a decir dos Va, si digo dos Y acierto una No, 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 no Tiene que decir una Esta Tendría que ser la original Tiene más chocolate blanco Y esta tendría que ser La de Hacendado Y creo Que va a ser al revés Pero me juego A que esta es filipino Y esta es Hacendado Vale Pues yo tengo que decir Que no he acertado ni una Ni Hacendado ni filipino ¡Has acertado! Sí, la primera Sí, la primera Sí, la primera Olé Olé Yo me pensaba que esta no lo acertaba Esta es la de Gullón Y esta es la de Mercadona Hay que decir Pues la de Gullón Tiene también Bastante chocolate blanco Y la de Filipinos se nota O sea Lleva mucho más chocolate blanco Que el resto Es por la capa La capa que lleva de chocolate Es mucho más grande Pues muy bien Oye Bueno, me alegro Yo Yo me alegro más La verdad Me voy hoy de fiesta o algo Para celebrarlo Muchas gracias por estar ahí Por vernos Suscribíos Dejar un comentario Si os apetece Un like Y dejar aquí opiniones Sobre próximas comparativas Muchas gracias a todos Por estar ahí Y a todas Y hasta la próxima